Queremos dar la bienvenida al licenciado José Luis Collar, quien es responsable de la Guardia Municipal. ¿Cómo está licenciado? Buenos días. Muy buenos días, agradecer por la cobertura mediante su programa. Un saludo cordial a todo el pueblo sucrense. Después de la desgracia que ha ocurrido a una menor, la Guardia Municipal continúa realizando el trabajo en cuanto a patrullaje en las unidades educativas con el plan Mi Escuela Segura. Un plan piloto que el día viernes concluyó, esta semana está en evaluación, en análisis, para poder mejorar este plan, para poder abarcar a más unidades educativas. También hemos comenzado una campaña social recolectando material logístico y material económico para poder intensificar esta campaña que es para prevenir esto, ¿no? para prevenir secuestros, para prevenir robos, para prevenir accidentes en las unidades educativas. Aún así, aún así el plan, ya ha concluido el plan piloto, nuestros guardias municipales continúan realizando el trabajo de patrullaje en las unidades educativas. Son 20 días que vamos a tener esta campaña solidaria. El día lunes hemos visitado a Entel, los cuales nos van a colaborar con chalecos, gorras, silbatos. Hemos podido visitar a la Fiscalía Departamental para que nos pueda ayudar y nos oriente y nos capacite en el tema legal a nuestros uniformados. ¿Por qué? Nuestros guardias municipales detienen al antisocial o a la persona que ha estado llevando adelante el robo de un celular. Lo entregamos a la policía y la policía simplemente lo tiene detenido 8 horas y luego lo suelta. Nuevamente, el trabajo es para la Guardia Municipal. Con la Fiscalía Departamental nos vamos a volver querellantes capacitados en el tema legal en el robo de ese delincuente. ¿Ustedes harían directamente este proceso? ¿Ya no intervendría la policía? ¿Ustedes serían como la parte afectada? Como son testigos nuestros uniformados, los cuales están realizando el trabajo, se van a convertir también en la parte querellante junto con la víctima y apoyar a la víctima para que pueda elaborar su denuncia, guiarle, para que ese antisocial vaya a la cárcel y no esté así 8 horas arrestado y luego esté nuevamente cometiendo estos delitos. Tenemos 68 uniformados. Queremos decirle a la población que son pocos uniformados para más de 250 mil habitantes que tiene Ciudad Capital. Pero aún así la voluntad y el trabajo, nosotros lo hemos llevado adelante hace un mes atrás. Estamos pidiendo mejores condiciones para la unidad. ¿Más personal? Más personal. Se está haciendo un análisis foda del plan. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que pueda continuar este plan que está en marcha. Hemos sacado un aproximado con unos 300 uniformados. Podríésemos incluso abarcar hasta el Distrito 3. Aún así no abastece. Pero como somos parte coayuvante de la policía, con la policía más vamos a poder abastecer esas unidades educativas, por lo menos hasta el Distrito 5. Muchas gracias, licenciado. No, agradecerle. Ya le vamos a tener noticias. El día de hoy tenemos reunión con la brigada parlamentaria. Senadores, diputados, van a escuchar nuestro plan piloto. También van a sumarse a la campaña solidaria. Y vamos a exigir, no nos vamos a cansar hasta conseguir el material logístico, movilidades, motocicletas, para que nuestra ciudadanía pueda contar con seguridad ciudadana, por lo menos en nuestro municipio.